Por la calle 10 de San Juan Ay, cuando te pasas por el frente mío Me miras quiebre con tus ojos Alza tu mano y adiós gordito Eso me pone desesperado Cuando te pasas por el frente mío Tu siendo el cuerpo que mi Dios te ha dado Esta escultura labrada por Dios No tiene precio en ningún mercado No tiene precio ninguno Eso se sabe muy bien Ni todo el oro del mundo Te compraría mujer Ni todo el oro del mundo Te compraría mi amor Ay, cuando te pasas por el frente mío Me miras quiebre con tus ojos Alza tu mano y adiós gordito Eso me pone desesperado Alza tu mano y adiós gordito Eso me pone desesperado Y los que se desesperan son José Raúl González Y su amigo Bernabé Ceres Diego Armando Leidy Joana Y mi compadre Armando Lobo Barranquilla, Cali, Cartagena Y mi Colombia entera Ay, Valle del Mar Y mi Guadira Pero que iba yo a imaginar Que te encontraría Y que si me iba a enamorar Bonita esta vida Que es la chica tierna Muy seria Moderna Un poquito artanera Que cosas Que vaina Y es que baila bonito Bien movido Coqueteito Y exhibe todos sus atributos Ay, cuando te pasas por el frente mío Me miras quiebre con tus ojos Alza tu mano y adiós gordito Eso me pone desesperado Cuando te pasas por el frente mío Cuando te pasas por el frente mío Luciendo el cuerpo que mi Dios te ha dado Esta cultura labrada por Dios No tiene precio en ningún mercado No tiene precio ninguno Eso se sabe muy bien Ni todo el oro del mundo Te compraría mujer Ni todo el oro del mundo Te compraría mi amor Ay, cuando te pasas por el frente mío Me miras quiebre con tus ojos Alza tu mano y adiós gordito Eso me pone desesperado Alza tu mano y adiós gordito Eso me pone desesperado Doralba, Valentina y María Paula Las consentidas del gran Jimmy Vargas Han, cuando te pasas por el przede Pan, Judic sirve Sonido Pan, Judic sirve Gracias por ver el video